Bienvenidos Airsoft Tears. ¿Se puede jugar solo con una pistola eléctrica en Airsoft? Extrañamente sí, llevan mucha munición, tienen full auto, mucha batería, y mirad pedazo de gearbox reforzado, cambiando muelle y motor puede disparar a potencia de subfusil. Y es que, realmente, subfusiles eléctricos como la MP7 o la Scorpion internamente son iguales. Empieza el juego, llevo solo la USP eléctrica y 6 cargadores. ¿Cuánto creéis que aguantaré? Pues viendo que nadie asalta, ¿Es posible asaltar en Airsoft con una simple pistola eléctrica que apenas llega a 40 metros? ¿Por qué como veis, esto no es CQB? Esto, es un bosque, y las distancias pequeñas no son. La pistola, tiene solo medio julio. Parece una potencia ridícula. Extrañamente, esta pistola mata. Al ataque. Aquí. ¡Vamos! 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 Hay uno a la izquierda y otro a la derecha Ya está, ya está, queda otro a la derecha Recargando, tira madre mía, como caen los cargadores Recargando Está agrido, está agrido Me he caído ¿Eso está a mí o no? Está muerto Está pasada Está apasada Está apasada, no? Sí ¿Cuánto tiempo es? 5 ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Abaja, subiro! ¡Está ahí en la columna! ¡El hilo es para arriba! ¡Está cargando! ¡El hilo! ¡No se puede! Pero no podemos avanzar más, ¿no? ¿O sí? ¿Se puede avanzar más? ¡Ah, vale! ¿Estás muerto? ¡Yo estoy herido! ¡Hasta venga un médico! ¡Mérico! ¡Mérico! ¡Voy, voy, voy! ¡Venga, médico aquí! ¡Venga! Pero recordad que si me han dado a mí es por algo, eh! ¡Venga, amigo! Si me han dado a mí es que están ahí. Si me han dado a mí es que están ahí. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dice puta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Estamos pegando! ¡Estamos pegando! estamos apretando mucho ¿te han herido? te voy a sacar ¿tú no eres médico o hay que contar 10 segundos? ¿hay que contar? 1 ¡Médico! 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 ¡Mucho rojo! ¡Está nueva! ¡A la izquierda! ¡Médico! ¡A la izquierda! ¡Médico! 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 ¡Está la izquierda! ¡Médico! 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 ¿Cuánto hay que esperar si no viene médico? ¡Médico! 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 Gracias.